Bienvenidos señores y señores, les habla Paco González y Manolo Dama. Hola Manolo, vamos a ver qué nos depara el partido de hoy. Ahora vamos a ver al San Pauli, que recibe al Grauter. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto, pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Van a empezar con el 4-5-1 clásico intentando formar un bloque en el medio campo para salir a la contra. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Van a salir con 4-5-1, con dos hombres intentando taponear el ataque contrario. ¡Qué gran ambiente en el estadio! Se nota que los aficionados esperaban el encuentro con ansiedad en el inicio del partido. La jugada lleva peligro. Corta el pase casi sin despeinarse. ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Un gol! El meta llega a tocar, pero la pelota acaba dentro de todas formas. Ha visto el hueco y lo ha aprovechado. Se ha escapado y ha dejado a toda la defensa atrás. Ha leído muy bien la jugada, Manolo. Ha tenido decisión y mucho talento. Y la finalización, ni te cuento, perfecta. Se abre el marcador, 1-0. Señala el electrónico. La ocasión está ahí. El centro no ha llegado a nadie. ¡El saque de puerta! ¡El gol, el gol, el gol! Abre el juego intentando ensanchar el campo. ¡Lanza portería! ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! ¡Córner! Busca un compañero. ¡El equipo rival se hace con la pelota! Se lo ha puesto fácil al portero. No se suda mucho con esa jugada. ¡Muy bien! 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 No sé muy bien qué le ha pasado a Paco con todo a su favor. No ha sido capaz de meter gol. Le han podido los nervios. la portería se la ha hecho pequeña o tal vez es que muy malo, sin más. Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. Puede aprovechar el espacio. Atención, que el árbitro pita penalti. El árbitro no ha dudado en señalar penalti, pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha chutado con confianza y ha convertido el penalti. Bueno, pues ha cumplido al menos con su deber. Bueno, bueno, como dicen, hay que meterlos. Al cabo de una temporada se fallan muchos penaltis. Mírenlo ustedes si quieren. Uno a uno para cada equipo. ¡Qué despiste de toda la defensa! ¡Eso puede acabar en gol! Al menos iba entre los tres palos. Si no hubiera habido portero. El balón queda suelto. ¡Lo pierde! ¡Uy, cómo ha buscado la anticipación de su compañero! Berisa se lo ha puesto fácil para cortar la jugada. La pone en la zona de peligro. Ha reventado el travesaño, pero continúa la jugada. ¡Calla, calla, que esto no ha acabado! El balón se va por la línea de fondo. Por tanto, córner. Se la ha quitado encima. ¡Mamma mía! ¡Tiene opciones de pase! ¡Ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro! ¡Mamma mía! ¡Pase interceptado en el centro del campo! ¡Encuentra espacio! ¡Dispara! ¡Gol, gol, 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 gol! Con dos goles en su cuenta particular, no cabe duda que va a ir a por el tercero. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Pase con mucho criterio y ahora... ¡Penalti! ¡No hay duda! Está claro que era penalti, pero el jugador... Yo creo Paco que ha tenido bastante suerte, ¿eh? Es milagroso que el árbitro no le haya sacado tarjeta, Manolo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y marca desde los 11 metros... ¡Cable! ¡Tenido! ¡Gol, gol, gol, gol mamy! Como cabía esperar, ha marcado el penalti. Ha salido de esta con buena nota, no todos los penaltis acaban en gol. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder. El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de empate a dos. Tremendo los primeros 45 minutos que nos ha dejado el colega. Yo lo he visto muy bien, Manolo. Lleva dos goles y seguro que busca alguno más. El partido se reanuda en esta segunda mitad. ¡Esto ya ha comenzado! Atención porque sale al corte y aleja el peligro. ¡Llega para interceptar! El arquero atrapa el balón sin problemas. El esférico Valaria remata de cabeza. ¡Llega para interceptar! El esférico Valaria remata de cabeza. Y la jugada acaba con un mal pase El rival sacará de banda Una gran ocasión El portero la ataja con seguridad Con esto el portero ha evitado que rompan el empate Lo que no les beneficiaría en absoluto Con esa falta acaba de regalarle una ocasión de oro a los rivales Oye, se la ha jugado con un disparo casi casi desde las nubes Ha marcado otras veces desde posiciones similares, Manolo Se la ha puesto fácil para cortar la jugada Pase a pase va ¡Atención, atención! El balón se va a córner ¡Qué difícil son de oler esos centros! ¡No está solo! ¡Eso iba adentro González! ¡Y ha logrado sacarlo en el último suspiro! Muy firme en esa entrada Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda Caligiuri Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Encuentra espacio Prueba el lanzamiento ¡Eso, señores! ¡Es córner! 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 ¡Y despeja el peligro! ¡Era sido un hombre pegado a un balón! ¡Pero qué clase tiene! ¡Buen intento! Corta el pase casi sin despeinarse ¡Entra en zona de peligro! ¡Les pega hacia puerta! ¡Concura el peligro! ¡Por lo menos con el empate no hay nada decidido aún! ¡Aprovechamos para ver los córner que se han sacado! ¡El defensa roba la pelota en la zona de peligro! ¡Le ha concedido espacio! ¡Esto promete! ¡Gol! 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 ¡Este tipo de tantos son de los que te ponen la piel de gallina! ¡Menudo subidón, subidón! ¡Gol! 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 ¡Buena oportunidad! ¡El guardameta ataja el tiro! ¡El jugador pensaba que eso iba a ser gol! ¡Y es que ha faltado poquísimo! ¡Mira! ¡Mira, mira Paco! ¡Mira, mira! ¡No los oyen! ¡Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave! ¡Eso puede acabar en gol! ¡El portero atrapa con seguridad! Penalti, penalti, penalti En qué momento lo ha pitado Ha pitado penalti Y sinceramente creo que el árbitro le ha perdonado la expulsión Vaya momento para cometer un penalti Manolo, tenían el partido en el bolsillo Y les regalan el empate Y se va al palo Puede aprovechar el espacio Y dispara Parece mentira pero vamos a ver otro córner La engancha con la cabeza Y detiene sin problema Acaba de pitar el árbitro el final del partido Ya lo saben, resultado de 3 a 2 Bueno Paco, parece que este marcador Contradice un poquito lo que hemos visto sobre el terreno del juego Desde luego, lo que está claro es que uno de los dos equipos Ha sabido rentabilizar al máximo sus escasas ocasiones Ha jugado a un nivel excepcional Para mí, imparable Otro partidazo de este hombre Y aunque no nos extrañe No dejamos de destacarlo Manolo, hoy un doblete Y victoria para su equipo Madre mía 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 Gracias por ver el video.